Con la finalidad de apoyar la lucha contra el cáncer, el ciclista internacional Lance Armstrong estuvo en Durango este jueves y viernes. Aprovechó su estadía también para convivir brevemente con los ciclistas que organizan la ruta Durango-Mazatlán y que este viernes partieron hacia el puerto sinaloense por décima quinta ocasión. El tejano, que además fue ganador del Tour de Francia en siete ocasiones, pedaló durante algunos kilómetros con el contingente de más de 600 integrantes que partió a las seis de la mañana de este viernes. Este jueves, el también dirigente de la Fundación Livestrong habló de lo bien que fue recibido por los duranguenses. Es grandioso estar aquí en un lugar en México en donde nunca había estado. Me siento como si fuera alguien conocido del vecindario y ya había estado aquí en México, pero nunca había estado aquí antes. Pero es grandioso regresar aquí en México. Y finalmente, deseo a todos buena suerte en la carrera y que tengan una carrera segura. Aprovecho la ocasión para dejar su huella y firma y así integrarse a la lista de personalidades que formarán parte del Paseo de las Estrellas en Durango.